Hoy vamos a ver todas las cosas que trae la biblioteca de contenido de ClipChamp. Abrimos de una vez, el programa, para poder observar, todo lo nuevo de nuestra biblioteca de contenido. De ClipChamp, pulsaremos donde dice, crear un nuevo vídeo. Luego haremos clic donde dice, biblioteca de contenido. Por el momento estas son todas las categorías, entraré a cada una de ellas para que vean todo lo que tiene cada una de ellas. Cada una tiene una subcategoría. Luego que entran a cada lugar. ¡Suscríbete al canal! Cada una trae más por dentro, una subcategoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.